La Plaza Grado del Callao fue un magnánimo escenario de la ceremonia central por los 195 aniversarios de la creación de la Marina de Guerra y los 137 años del combate naval de Angamos, donde el Presidente de la República le dio un especial realce a las actividades conmemorativas por el 8 de octubre. La heroica gesta que en 1879 protagonizara el gran almirante del Perú, Miguel Grau Seminario, al mando del legendario Monitor Huáscar en el combate naval de Angamos durante la Guerra del Pacífico, una vez más fue abocada con solemnidad y patriotismo durante una ceremonia cívico-patriótica. El acto conmemorativo lo presidió el Jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, y contó con la presencia de la Presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, el Ministro de Defensa, Mariano Osales Fernández, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Jorge Moscoso Flores, el Comandante General de la Marina, Almirante Edmundo de Vil del Campo, autoridades militares y civiles. Las representaciones diplomáticas extranjeras, instituciones representativas del puerto del Callao, entidades patrióticas y culturales, colocaron ofrendas florales ante el Monumento del Caballero de los Mares. En esta fecha de trascendente connotación histórica para la patria, el Comandante General de la Marina pronunció su tradicional proclama dirigida al personal naval, durante la cual hizo una reseña de la creación de la Marina de Guerra y resaltó los valores que singularizan la figura del epónimo almirante Miguel Grau Seminario. La Marina de Guerra de Perú, la Marina de todos los peruanos, le reitero su compromiso de continuar trabajando con dedicación, integridad, lealtad, profesionalismo y sacrificio, como el único objetivo de que mandamos alcanzar de manera eficiente la seguridad, bienestar y el desarrollo de nuestra casa. Señoras y señores, el toque de silencio que hace unos minutos hemos cumplido con gran solidaridad, nos hace recordar que esta fecha debe servir también para honrar la memoria de todos aquellos marinos, desde admirables hasta rupetes, que participaron en la lucha contra el terrorismo asesino, que se ría y desangraba a nuestra patria. Es un placer para mí poder decir unas pocas palabras para recordar no sólo los dos grandes amanecimientos que se aceleran hoy, 195 años en la fundación de la Marina de Guerra, se hizo presente la compañía Juan Fanning, cuyos integrantes realizaron evoluciones sincronizadas con armas a ritmo de las notas de la banda de músicos de la Armada Peruana. Aunándose al homenaje, desfilaron las delegaciones de la Fuerza Aérea, el Ejército y Policía Nacional del Perú. Posteriormente, pasaron por la tribuna principal los integrantes de la Brigada Azul y Oro, institución conformada en 1994 para brindar apoyo al personal que tiene alguna incapacidad por acción de armas. Como cierre del tradicional desfile, se dio paso al agrupamiento naval integrado por los regimientos de la Escuela Naval del Perú, el Instituto Superior Tecnológico Público Naval, la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau, la Dirección de Capitanías y Borracostas, Fuerza de Infantería de Marina y Operaciones Especiales, así como Policía Naval. Finalmente, se abrieron paso las unidades blindadas y motorizadas y el batallón de vehículos tácticos y blindados. Simultáneamente, unidades de la Fuerza de Aviación Naval sobrevolaron en varias ocasiones la plaza que lleva el nombre del Caballero de los Mares. El jefe de Estado participó en la revista naval, trasladándose a la fragata misilera BAP Mariátegui, desde donde lanzó una ofrenda al mar en honor a la gloria del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario. ¡Suscríbete al canal!